Bienvenido al mundo de los Federicos Y si pues amigos, después de una rabia que me metí hace rato con lo que es el tema de Siege Puesto que esos tipos siempre están bendecidos por los turnos ¿Algún día Contuas parará los turnos, o sea, en Siege más de una vez, así como en RTA? Bueno, pues hasta el día que pase eso ya seguramente estaré jugando lo que es la Isla de Hello Kitty Pero bueno, ahora sí vayamos al punto del vídeo puesto que ya acabé mis intentos Ya me llegó al... toda esta porquería Pues ahora vamos a lo que nos compete ¿Cómo se supone que se pueda hacer triple S acá en lo que es Laberinto? Es mucho escándalo, que comience la intro Muy bien, entonces en cuestión de lo que es el tema de Laberinto Si es que no estoy equivocado Yo me acuerdo que pues el primer día que me ingresé al Grêmio del señor Cachu Pues me dijo lo siguiente, ¿sabes qué? Hace esto, 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 para que todos tengamos ese mismo procedimiento Y así pues siempre saquemos triple S Y sí, hasta ahora, todo el tiempo en el cual yo he estado acá en el Grêmio de Cachu No veo que nunca hayamos terminado en lo que es triple S A ver, déjame recordar puesto que el mensaje que me dio como que de bienvenida Pues al inicio con todo lo que es el tema de las reglas Está acá en mi celular en el cual estoy grabando Voy a tratar de hacer memoria A ver, si no me equivoco Pues ya sabes que son siempre 5 lámparas por día Ten en cuenta que para que hagas triple S No importa realmente si tienes como algunos dicen mala suerte De que pues el Tartarú esté hasta el final Como te das cuenta acá En este caso estaba al final Eso no fue impedimento para que tengamos triple S Cada vez que abre este tipo de contenido Así que por más que aparezca solamente acá al inicio Aparezca a la mitad Aparezca en la punta Debajo de todo Pues como te das cuenta acá está en la esquina No importa Ya esto no importa más Solo importa una sola cosa Primero A ver, otra vez ahora sí recordando lo que son las reglas Vamos a chequear primero lo que es el tema de los miembros Para que te hagas una idea A ver, déjame revisar acá En lo que es el tema de su información del gremio De este señor A ver, donde era Ah ya, acá te das cuenta que son Primer requisito Para que saques triple S Debes tener pues 30 integrantes Y por supuesto que todos sean activos Una vez que ya tienes O sea, todos los 30 integrantes Saben cuál es el protocolo Todos deben atacar el primer día Y cuando digo todos Es todos No que me dormí No que no voy a poder atacar Mi perrito pues se va a casar con mi abuela No Acá no importa eso O mira que pensé que era un gatito No Todos deben atacar El día 1 Y si, si no me equivoco El gremio de Kachu Hace triple S solamente en 2 días Entonces Primer requisito Tener 30 integrantes Segundo requisito En cierta forma Es que los 30 sean activos Y tercer requisito Como te dije Que todos ataquen el primer día Bien Ahora que sabes los pasos básicos Ahora te voy a dar la información Como que puntual Para que sepas Cómo lo hacemos acá Bueno muy aparte de que los sub líderes O los vice Como sea que le llames Pues anoten este casillero La KKK Para que te des una idea Donde se debe atacar Porque no vas a atacar A lo loco Como te dije hace rato Vas atacando Lo que está marcado Por los líderes O los encargados Y una vez que ataques Siempre Debes atacar solamente 4 veces En todo el día Una vez más Repito Como este tártaro Se pasa en 2 días Nada más Y siempre es triple S Lo de tus 5 lámparas Solamente debes gastar 4 ¿Y por qué? Y si Como ya te estarás preguntando ¿Por qué? Pues es porque La quinta lámpara Es como que de emergencia Puesto Que como todos Atacan el primer día Ya sea en Hell Bueno Idealmente por supuesto en Hell Porque si no pues Si vas a hacer en Easy No hay forma alguna Que pues abran casilleros Entonces Ya sea que hagan en Hard O Hell Pues deben abrir Lo más rápido que se pueda Esos casilleros marcados Muy bien Entonces una vez Que ya te dije Que tus miembros Deben pegar entre Hard Y Hell Digamos acá Marcaron este Casillero de acá Y pues sale Que descubrieron A este infeliz No me acuerdo Como se llama Ya Haz de cuenta Que salió el mini jefe Y no No gastes Tu lámpara en él Según lo que recuerdo Solamente debes gastar Las lámparas Como te dije Las 4 primeras Únicamente en que En buscar A este infeliz Entonces repito Si dentro de tus primeras 4 lámparas Puede ser que pues Tu líder te dijo Sabes que Atácalo de acá Le ganaste ya Senjaron Hell Y se abre pues No sale Se hace pues Una luz Y sale lo que es Un mini jefe Un mini voz No lo ataques Simplemente lo dejas ahí Y vas abriendo camino Según te dice pues Tu líder O tu vice Tu vice Como sea que le llames Entonces El procedimiento Se repite Vas pegando Según los casilleros Que te indica Tu líder Y por supuesto Como te dije Esto lo hacen Todos el primer día Porque pues solamente Tú no podrías Darte abasto Con tantos casilleros Muy bien Entonces repito Haz de cuenta Que ya gastaste La primera lámpara Y tus amigos Han hecho lo propio Y están por acá Te toca a ti Abres este de acá Y por supuesto Te sale pues Y encuentras A otros mínimos ¿Cuál es el procedimiento? Una vez más No lo ataques Repito Vas buscando caminos Te vas abriendo Pues paso por todos lados Te encuentras acá Y el procedimiento Se repite Si encuentras Y tienes la pésima suerte Entre comillas De que en todas tus En tus primeras Cuatro lámparas Encontraste Solamente los minijefes No los ataques Solamente abre caminos Según te dice tu líder Y repito Esto lo deben hacer Pues los 30 integrantes En tu gremio O sea Tú y los otros 29 Y pongámonos En el peor de los casos Como dicen por ahí No, no hice triple S O estuve a punto De hacer triple S Puesto que el tártaro Se puso hasta el final Y pues al final de cuentas No lo encontramos Y nos faltó No sé Una hora Media hora Para acabar en triple S Y nos jodimos No señor Como te dije Eso no importa Todos deben hacerlo El primer día Solo cuatro lámparas Repito ¿Para qué es la quinta lámpara De emergencia? Puesto Que si alguno De tus compañeros O tú mismo Da la casualidad Pues que el tipo este Este por acá Este por acá Donde diablos que sea Esa lámpara Va a ser exclusivamente Para él Y si ya seguramente Me vas a preguntar Pero Federico El jefe es muy fuerte Cuando los tres miniboss Están vivos Entonces ¿Cómo lo matamos? Y si no te voy a mentir Que no lo puedes matar Tan fácilmente A este tipo Cuando sus miniboss Están vivos Puesto que primero Debes matarlos a ellos Y como te das cuenta Acá pues no están muertos Vamos a chequear Cada uno de ellos Repito No hace falta Matar a estos infelices Estos puntajes de acá Que ves arriba Son después Ya que matamos Al tártaro Y pues Ya simplemente Gastamos las lámparas Que quedaron restantes Bien Entonces Repito Una vez más Haciendo un resumen Gastaste tus cuatro Primeras lámparas En abrir caminos Junto con tus amigos Pasaste acá Mini jefe Pasaste por acá Mini jefe No los ataques Pasaste por acá Mini jefe No lo ataques Abriste tu cuarta Con tu cuarta lámpara acá Y pum Salió el tártaro Que procede Una vez más Gastar tu última lámpara en él Acá Es obvio Te vas a dar cuenta De lo que es el registro De batallas Nadie pues va a ser tan demente De pegarle en hell O en hard Porque ese infeliz Es muy duro Más duro que tu ex Cuando te invitaba a comer Vamos acá a ver El registro de forma muy rápida Todos le pegan solamente En normal No creo que pues Alguien por ahí Le pegue en easy Ves como te das cuenta acá En hard Es Ni siquiera pues es difícil Es muy difícil Pegarle en hard Así que pues Ya acá Se rendió seguramente Y no pudo Pero como te das cuenta Todos le pegan En lo que es normal Puesto que Sumando la cantidad De integrantes Con todos los intentos En el primer día Pues Obviamente sacamos La mitad del puntaje Que se requiere A pesar de que Todos le pegamos Únicamente En modo normal Puesto que así Este tipo de acá No duele tanto Como tu piensas A ver Pégale en hard Pégale en hell Cuando sus miniboss Están vivos Pues te va a meter El chorizo Así que repito Una vez más Solo le vas a pegar En lo que es Modo normal Pero por supuesto Esto va a depender Mucho de tu cinta Pero por supuesto Esto va a depender Mucho de que tan Bueno sean Tus integrantes Puesto que si reclutas A pollitos Que pues recién Son early Ni loco Van a poder Ser lo que es Triple C Se requiere pues Más o menos Un nivel de Mid 2 3 quizás No creo que sea De mid 3 para arriba Para que tu gremio Con 30 integrantes Sean capaces De matar al tártaro Solamente en 2 días Y por supuesto Con el ranking Triple C Y es así como El Federico Lo explica Muy bien Federico Pues espero que eso Te haya dado Una idea Y pues Al menos Es la estrategia Que usan En el gremio De Kachu A no ser que Pues que exista Otra estrategia No lo sé La verdad Al menos La que Usamos acá Funciona Repito Resumen No le pegues A estos tipos Una vez que ya En contraste Al tártaro Lo mataron Recién ahí pues Le vas a pegar En hard En hell Lo que diablos Te dé la gana Puesto que eso Ya depende de ti Como te das cuenta Pues acá la gente Ya le pega en hard En hell Pero al tártaro Nadie le pega Lo que es hard En hell Máximo En normal Porque es lo que Se puede hacer Con los miniboss Activos o vivos Y como te dije Pues ya finalmente Tus 4 lámparas Solamente la vas a usar Para abrir camino Como loquito Junto con todos tus amigos Y una vez que no encontraste Nada que esté acá Al final Acá al final Esa quinta lámpara Solamente la vas a usar Con este infeliz Eso sería todo Suscríbete Coméntame Dame like Y nada más Y por supuesto Salúdame A tu tártaro Escurridizo Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy Y si no A tu tártaro A tu tártaro A tu tártaro